¡Eh! ¡Buen inicio de semana! ¡Bienvenidos al Manolo! ¿Cómo están, muchachos? ¿Están bien, bien? ¿Cómo están, muchachos? ¡Bien! Oigan, pues, suya del padre. ¡Felicidades, Manolo! Para ser al país está bien, dice, acá... ¡Felicidades a ti, Manolo, que eres papá! ¡Muchas gracias, gracias! ¡A Poncho también! ¡A todos los papás del staff! ¡Felicidades! Apaguen las luces, que la casa no es arbolito de Navidad. También, feliz día de... En esta casa, yo digo la última palabra. ¿O qué opinas tú, mi amor? También conocido como el día de... Yo no sé, pregúntale a tu mamá. Y hablando de paternidades, fíjense que en Amberes, Bélgica, instalaron un buzón para abandonar bebés. Háganme el favor. Sí, es un buzón. Es un buzón donde si tú ya no tienes a tu hijo, lo vas y lo echas ahí. Pues estaba triste. También podría ser desde 30 años, lo puedes abandonar. Hay en varios países, ¿eh? Desde el 2019 no abandonaron a un niño ahí. Abandonaban a un niño ahí. Y abandonaron el fin de semana. Pero, ¿se imaginan qué pasaría si se implementara en México esto? Habría una nueva amenaza de las mamás para los niños. Así de, ¡acábate la sopa de verduras o te llevo el buzón! Mientras no vivas en el buzón, en esta casa se hace lo que se te ordena. ¿No? Eso podría ser amenaza de la mamá. Sí, sí, sí. Ahora, chequen lo que sucedió en Australia. Si no te gusta, vete al buzón. Ándale, si no te gusta, vete al buzón. Sí. ¿Qué horas son estas de llegar del buzón? Ah, no, no, no. Tampoco. En Australia salvaron de morir a una persona que se iba a aventar estos saltos de altura. Imagínate. No, no, no. ¿Qué le hubiera dicho así como, Doña Chelo, ¿se acuerda de que el Brian era bien aventado? Era un muchacho muy aventado para adelante y reolvidadizo, ¿no? Muy, muy olvidadizo. También hay Brians, ¿eh? Muy descuidado. Muy bien, muchachos. El Brian. El Brian. Doña Chelo, ese que... ¿Qué tanto quería el Brian? ¡Ah! Lo que sí es que este chavo se salvó de una cosa al no saltar. No solo de morir, sino de que su mamá le hubiera aplicado la clásica frase de... Ah, pero si tus amigos brincan de un puente, ahí vas tú también. Ah, sí. Eso se salvó. Literal. Literal, literal. Y para finalizar, este fin de semana, pues, se rumoró que Disney habría comprado los derechos de uso del chavo derecho. ¿En serio? ¿Sabían esto? Sí, sí, sí. Estaba esa idea. En lo que sí se define o no, si es verdad. La verdad, yo sí me emocioné. Ajá. ¿Por qué? Imagínense, me muero por conocer la nueva película de los Avengers con el chapulín colorado. Está buenísimo. ¡Qué maravilla! Estaría bueno, ¿no? Con el chipotillón y toda la cosa. No, además de que está de moda que propongan parques diversiones, ya ves lo que vieron a la Mexican Style, el viernes en la mañanera, un reportero, que iban a decir que iban a hacer el Disney aquí en Texcoco. Ajá. Pues yo les traigo una mejor propuesta que esa. Parques de Disney hagan el Chavo del Ocho, The Ride. Ok. ¿Qué le pondrías? Para los que no tomaron el curso de inglés de Follow Mosey, Chavo del Ocho, La Atracción. Chavo del Ocho. Ah, Chavo del Ocho, La Atracción. Chavo del Ocho. ¿Cómo de inglés habla hace menos, no? Imagínense, se sube en un cable bus, como el que está acá en Guautepec, y abajo una recreación de la vecindad del Chavo. ¡Qué maravilla! Así como el Small World de Disneylandia, ¿no? Con los niñequitos de la, 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 la. Don Ramón aventándole la cubeta a Doña Florinda, ¿no? La, 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 la. La chilenina llorando acá, la, 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 la. Don Ramón aventándole, el paso del Chavito. El paso del Chavito podría ser. A ver, a ver, el Chavito, el Chavito, el Chavito, mi Bocho. Esa, esa, esa. Imagínense, el pico al final así de. Sállate, sállate que me dejes pegas, ¿no? De salirme al lugar a la boca. Y así como en los parques de diversión que tiene la comida temática, de acuerdo a la parte del parque en donde estés, acá también lo podríamos hacer. ¿En serio? Imagínense, la torta del Chavo con una rebanada toda transparente de jamón. Se podría vender que si sus aguas de limón Que parecen de Jamaica pero saben a tamarindo Y no podría faltar Sus patitas de pollo con salsa y esquites Esa no tiene nada que ver ¿Te gusta la patita de pollo? Sí, como no saben buenas Sería un quitazo, llámenme a gente de Disney Tengo más ideas Me impresionó Tu habilidad para hacerle de Kiko A ver, manda al corte así Vamos a un corte comercial Y ya estamos a un rato La cosa, la verdad